16 años, 7 ex, y 23 bocas besadas, síganle Oh my God Dani Hernández, 25 años, 20 ex, y 40 bocas besadas Ay, 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 ay Oh my God Se papu Brandon, 30 años Ala, ala chicos, ala Mientras tanto en el Top Top, mis amigos y yo Viendo como nuestro dinero para la universidad Se quita el traje de enfermer ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Y en otra noticia noticiosa ¿Qué fue lo peor que te hizo tu ex? Ir a tomar con su ex de él y encontrar los borrachos ¿Y qué hiciste? Mirarlo y decepcionarme No, pobre cosita fea Y de ahí me buscó, y después tuvimos un hijo Yo te admiro mucho Joven, pasada de copas Confunde a desconocido con Luisito Comunica Y le pide una foto Lo mismo, pero más barato Mientras tanto en el Top Top Viendo como mi novio decide tirar a la basura Nuestra relación de 3 años Al decirle gracias a una mesera Tú pudiste haber elegido Voluntariamente Pero ahora has elegido El camino del dolor Es falso El rumor de que Le ha pedido a Garena Una lista de los jugadores de rango diamante Y superiores en Free Fire Para que formen parte de la primera línea de defensa Es completamente falso Uy, de lo que se salvó Rusia Eso estuvo cerca Datos perturbadores Ay, 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 chicos La mayoría de los hombres Reciben sus primeras flores En su funeral Aguanta Aguanta, es verdad Rubí Tampoco es como que se lo merezca Pasado, pasado Mientras tanto en el Top Top En los comentarios Banda Donde consigo pollo traído desde el inframundo Aléjate de mí, Satanás Paso 1 Quitarle un pollo a los IP Aléjate de mí, Satanás Casas de lujo para hombres Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué elegancia la de Francia Fernando Gutiérrez Dios Te pedí un hogar No un palacio Agradecido con el de arriba Mientras tanto en Tinder Valencia, 34 años A 48 kilómetros de distancia Y es Es Hermosísima Busco a alguien que confíe en mí Un chico sano Que tenga ambos riñones Y no fume Tome O use alguna droga Que dañe el hígado A más Sería un plus Y que le gusten los paseos Esporádicos Fuera de la ciudad Sospechoso, ¿no les parece? Y en otras noticias Disney XD Cierra emisiones 2009-2022 Y Señora, ya se lo dije Yo, que ni siquiera tengo tele Hoy murió mi infancia En otras noticias Noticias Bien, bien, bien Noticias Mamagüevo Madre delincuente Exige justicia Mi hijo salió a robar Como todos los días Y me lo mata ¿Qué? Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? Bro ¿En serio eres mentiroso? ¿Por qué? Tu novia no besa rico Mentiras Agota que Mentiras Respondió a tu historia ¿Por qué estás tan deli? Ay, ay Ay, ay, ay Si chuchas así de grandes ¿Por qué tan naco? Aj, aj Puta ti asco Ah, no espera Ya vi tus fotos Mucho gusto Soy Fir Ay, ay, ay ¿A qué hora no vas a ser tuya, cabrón? Mientras tanto En una publicación Un mundo sin nombres Oye Eso es un insulto para mí Joseph Harit ¿Y quién lo va a construir? Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Mientras tanto En el chat Hola Me pasaron tu Insta Pero no sé cómo ligar ¿Eres alérgica al papel higiénico? Porque te voy a tirar el rollo Ay, 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 ay Quiero que me cojas, pendejo Cógeme, güey No me digas mamadas así Frases para conquistar a las nenas Yo te deseo un buen día Yo te deseo todo el día Ay, 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 ay Ay, ay, ay Oh, my God Oh, my God Maradonio está bien caliente What the fuck Mouse para hombre Ay, ay, ay Radical En verdad, amigos Estoy demasiado indignado Con este TikTok que vi Y aparte en los comentarios Todas las mujeres decían Ay, sí soy Pero si me funes no soy De que literal Todas las mujeres decían eso, güey Y en verdad A mí me frustra demasiado eso Porque yo cuando estaba En la secundaria Todas las niñas Se burlaban de mí Y me juzgaban Porque yo me besaba Con el conserje Hombre disfrazado Uy, al ver que saltaba En farmacia Me pagan por bailar No por cuidar Hasta nunca, putines Hijo ¿Por qué ya no vas a fiesta Con el Santi Y el Oscar? El Santi Y el Oscar Cuando se juntan En la fiesta Mientras tanto En los anuncios Perro Bravo Dueño loco Uy Uy, uy, uy Rodrigo, yo por ahí no paso Yo por ahí no paso Mientras tanto En una publicación Pobre y feo desde nacimiento Y conforme crecía Se hizo más pobre Y feo What the fuck ¿Por qué están hablando de mí? Si la belleza fuera crimen Tú serías inocente Gracias Si la belleza fuera crimen Tú serías inocente Mientras tanto En una publicación Alto ahí Dame un consejo Para nada específico Solo un consejo Que se te ocurra Para toda la vida Interesante Lola Tira piedras A lo sabio Es muy filosófico, ¿no? Primer día en Venezuela Miren Mi pancito No, no, no Miren 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 Miren